El evento que se haga en Córdoba realmente tiene una significancia muy particular estos 10 años y ha sido elegida Córdoba justamente para poder disertar en base a todo lo que nosotros trabajamos en las verticales que trabaja la economía del conocimiento y mostrarlo y mostrar la vinculación entre todos los actores. Entonces yo creo que ha sido muy destacable, Córdoba es una provincia que tiene gran relevancia, yo no puedo hablar desde mi ámbito, por supuesto desde la biotecnología nosotros desarrollamos soluciones biotecnológicas que van para animales, para humanos, pero realmente poder unir todos los actores no es fácil y creo que es muy destacable, es muy destacable que se ha hecho en Córdoba, que es una provincia que fue justamente expujante en todos estos aspectos. Si nosotros hablamos desde adentro de la institución, muchas veces uno como autoridades, dentro de las instituciones existen autoridades que pueden estar promoviéndolo a la vinculación público-privada principalmente para que se puedan generar este tipo de espacios de empresas de base tecnológica pero viéndolo desde el eje y la matriz, desde el investigador, es muy difícil que uno pueda generar este tipo de espacios. Entonces hay generadores que yo los nombré justamente en mi charla de uno de ellos por ejemplo promovido por el gobierno de Córdoba, el clúster de biotecnología que es el que agrupa a los distintos actores. Entonces nosotros tenemos el sector público. Dentro del sector público puede haber aquellos que lo impulsen, autoridades que estén trabajando fuertemente pero que tienen que estar vinculadas con otros actores como por ejemplo el clúster en este caso de biotecnología para que esto pueda tener fruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!